Comunidad Esta navidad el director Zack Snyder se ha vestido de Santa Claus y nos ha regalado un gran pedazo de mierda Si, uno grande, muy apestoso y con el nombre de Rebel Moon Santa madre de dios, esto es un completo desastre, nada funciona Incluso podríamos decir que es una gran decepción, pero la verdad es que uno no se puede decepcionar de un director sobrevalorado como lo es Zack Snyder Con decirles que Zack Snyder presentó esta idea a Disney y ni siquiera ellos la quisieron, imagínense Disney, los mismos que hicieron She-Hulk moviendo el trasero, los que hicieron Invasión Secreta y los que le dieron luz verde a The Marvels Esos, esos no quisieron nada que ver con este guión Leyeron esto y dijeron, no paso, no tiene la calidad que necesitamos, imagínense la porquería Claro, como ya era de esperarse este chillón director, ya gritó a los cuatro vientos que esta no es su versión, esta no es la versión que él quisiera, no es su corte Para ver eso tendremos que esperar unos meses y poder así disfrutar de su genialidad, por dios Este hombre no tiene nada que ofrecer, esta película no fue hecha para cines, fue hecha para Netflix, así que ¿por qué no estrenar la versión del director? Por ejemplo, The Irishman, el irlandés, dura más de tres horas y también es de Netflix No entiendo cuál es la excusa para sacar esta película con diferentes versiones, o por lo menos no sacar la versión extendida del director Y ya, ¿para qué sacar dos? Tampoco entiendo para qué dividir la película en dos partes Si Zack Snyder no tiene la capacidad de síntesis y necesita cuatro horas para contar una historia Pues mejor que produzca una serie, si no puedes contar tu película en tres horas, pues haz seis capítulos Este hombre no sabe dirigir, no sabe escribir y no sabe hacer una historia coherente Lo que sí sabe es copiar Y vaya que copia a diestra y siniestra, agarra de todos lados Porque en Rebel Moon no hay ni una sola idea original, ni una Todo es una copia mal hecha porque ni siquiera está bien hecha, de verdad lo hace pésimo Es algo que ya vimos antes En esta ocasión nuestro talentoso y muy sobrevalorado director Agarra ideas de Los Siete Samuráis Las crónicas de Riddick, esa de Vin Diesel Bichos de Pixar Ideas de Conan el Bárbaro y el Señor de los Anillos También hay escenas copiadas de Ghost in the Shell De The Matrix Fundación de Isaac Asimov Los Siete Magníficos Y para los que juegan videojuegos Warhammer 40.000 No hay ni un solo momento que no hayas visto en otra película, en otra serie o en otro lado Ni una sola escena, todo, absolutamente todo es robado Agarra de Kroll, de Excalibur, de Los Siete Magníficos del Espacio, o sea Battle Beyond the Stars También agarra cosas de Los Guerreros del Espacio, de Ice Pirates Incluso se atreve a robar una secuencia completa de cómo entrenar a tu dragón Y por supuesto se robó el episodio 4 de Star Wars Eso sí, para que nadie le diga que no tiene un estilo visual Todo lo envuelve en un filtro de Instagram Una porquería que como que desenfoca de manera falsa todo Un efecto visual bastante chafa, como que difumina lo que estamos viendo Y lo atiborra todo con una cámara lenta innecesaria que no aporta nada a la película Pero que hará que muchos chavos conocedores de cine digan ¡Wow! ¡Qué estilazo! ¡Se ve bien chida esta película! Aunque si nos fijamos bien, los efectos especiales realmente parecen hechos por principiantes Y es que solo hace falta ver este atardecer de Saturno ¡Vaya estupidez! Pero bueno, este Saturno tan en rojo, tan precioso Para darnos cuenta que no hay profundidad, ¡por Dios! Parece que está ahí nada más empalmado en un fondo Y ya no me hagan hablar de las escenas de acción ¡De verdad! ¡Qué porquería! No hay fluidez, no hay emoción y no hay calidad Miren, para no clavarme mucho y no hacer este video de una hora Vayamos a la pelea del granero, en las primeras escenas Cuando nuestra protagonista agarra el arma Este tipo que tenemos aquí a la derecha, que está agachado Literalmente está esperando a que nuestra protagonista elimine al enemigo que tiene frente a ella Luego se levanta y se acerca solamente cuando ella comienza ya a apuntarle con su arma En vez de, no sé, agacharse, saltar encima de ella Solo estaba esperando para ser eliminado ¡Por Dios! ¡Ni los hermanos Almada cometían estos errores básicos! Rebel Moon demuestra una vez más que Zack Snyder es un pésimo director y que debería de retirarse La historia se centra en Cora Skywalker, que trabaja como granjera espacial Un día aparecen unos malos malotes y Cora Skywalker va a una taberna Donde conoce a Han el Solo, un contrabandista que le presta una nave para que ella pueda ir Y busque a los rebeldes que puedan ayudarle a detener al imperio que le está atacando Lo extraño de todo esto es que el contrabandista ayuda sin pedir dinero Ojalá no vaya a resultar que tiene otras intenciones Esperemos que no los vaya a traicionar ¡Spoiler! ¡Sí lo hace! ¿Quién escribió esto? ¿Un niño de 8 años? Así que el viaje de nuestros héroes los lleva en busca de Conan el Bárbaro Que inspirado en la película de ¿Cómo entrenar a tu dragón? Vuela en cámara lenta en un hipogrifo Una vez reclutado, después la pandilla va por la asiática genérica experta en espadas Quien por cierto, no sé por qué, debe de pelear con esta mujer araña Luego, todos juntos van con el actor de Gladiador Que por cierto sigue en esa película Sigue atrapado ahí luchando desde hace 23 años Y por fin, después de una hora y media de película Cora conoce a los rebeldes que pueden ayudarle a destruir al imperio Rebeldes que por cierto, parecen sacados de la película de Mad Max Y agárrense porque este es el momento en que Han el Solo los traiciona Y los entrega a Tommy Shelby, el de los Peaky Blinders Gracias a Dios, o mejor dicho, gracias al poder del guión Nuestros protagonistas salen triunfantes y regresan sanos y salvos a casita Y esto que me tomó 30 segundos en contarlo en la película dura más de 2 horas Y solamente es la primer parte, faltan otras 2 horas Que por cierto, podremos ver hasta abril Así que sí, lo adivinaron Es una mafufada Esta película es una pendejada Una completa pérdida de tiempo Con pésimas actuaciones, pésimas escenas de acción La historia es aburrida y poco interesante Los efectos por computadora son de bajísima calidad De verdad, de verdad, no entiendo cómo esta cochinada Costó más de 150 millones de dólares Y tiene una calidad tan baja Cuando Resistencia, The Creator Tuvo la mitad de presupuesto Solamente se hizo con 80 millones Y se ve espectacular Y no, no es una película perfecta Pero vean la calidad Vean la creación de mundo Es fantástica Mientras que aquí la creación de mundos Parece creada por principiantes inexpertos De verdad, yo no me explico ¿Cómo es que puede ser tan aburrida Una película con tantas escenas de acción? Ah, claro Porque está dirigida por Zack El Cámaras Lentas Snyder Y es que con el pretexto De que la película está dividida en dos partes Este director no desarrolla nada Y el pretexto de eso Es que seguramente Todo será desarrollado en la siguiente película Y ahí entenderemos todo lo que tengamos que entender Así que, por ejemplo Esta copia de Citripio Que solamente aparece Luego se va corriendo ¡Ay, qué miedo! ¡Adiós! Y luego al final aparece con unos cuernos Seguramente se nos explicará todo En la siguiente película Y supongo que lo mismo pasa Con todos los demás Por ejemplo El General Titus Que se nos dice que es un gran estratega Pero en realidad Pues no lo vemos hacer nada Así que seguramente En la siguiente película Lo vamos a ver como un gran estratega Así que entiendo eso Pero eso es mala escritura Tomemos como ejemplo A nuestra protagonista Que parece que es la que está más desarrollada En unos flashbacks Nos enseñaron Que de niña Mataron a toda su familia Pero a ella la salvaron Muy bien Eso es lo que sabemos Pero lo que no sabemos Es Por qué atacaron su mundo Tampoco sabemos Por qué el General Le salvó la vida Ni tampoco entendemos Por qué la entrenó Para que sea la mera mera chicharronera Sabemos que tuvo un amante Y sabemos que ese amante murió Muy bien Pero no sabemos Qué tan importante Es realmente para ella Ni siquiera sabemos su nombre Ni siquiera Sabemos si lo amaba O solamente lo utilizaba Es más Ni siquiera sabemos Cuál es esta batalla Que estaba en juego ¿Era algo importante O era cualquier pendejada? Así que como verán Hay un inexistente Desarrollo de personajes Cuando la película acaba Realmente No sabemos Quién es nuestra protagonista ¿Quién es Conan el Bárbaro? Y lo mismo pasa Con el General Titus Y la asiática No sabemos nada de ellos Y por eso No nos importa No nos importa Lo que le pase A estos personajes Su aventura Si triunfan O fracasan Nos vale Madres Y ese Es el error Más básico Cometido por los principiantes Cuando escriben Un guion Así que De verdad Me parece sorprendente Que una película De 160 millones De dólares Tenga 6 personajes Que nos valen Madre Pero comunidad Me encantaría saber Qué piensan Ustedes Sobre esta película Si es que ya la vieron Y sobre todo Qué calificación Le pondrían Como siempre les digo Esto es importante Para que las personas De la comunidad Que todavía no hayan visto Esta película Se atrevan O no a verla Gracias a sus comentarios Y su calificación Y no se queden Solamente con mi opinión Yo la verdad Es que no la disfruté Nada Al contrario La sufrí bastante Y si soy honesto Con ustedes Nada me hizo sentido Por ejemplo ¿Cómo es posible Que una nave Que puede viajar Entre universos No pueda producir comida Y necesite granos De esta gente Porque ni siquiera Es que todo el planeta Está lleno De este grano No es como que Les sobran las cosechas Lo cual significa Que no es un planeta Que vinieron a conquistar Para quitarle la comida Para quitarle los granos Iban de pasadita Y dijeron A ver vamos a ver Si estos güeyes Tienen algo de comer Si me late güey A ver si tienen granos Para hacer unas baguettes O unas donitas Eres capaz De viajar Entre universos Pero No puedes hacer comida Una estupidez Por eso para mi Esto es una caquita En cámara lenta Un menos 20